Ahora son tres horas de tortilla ¿No lo sabíais? Tres horitas Bueno, a partir de mañana, ¿eh? A partir de mañana Tres horas de tortilla, ¿algún motivo en concreto? Yo no soy la mensadora, ¿a serio? Bueno, no sé, a ver Ya yo pasé lo bajaron de 5 a 4 Este año de 4 a 3 Y si yo puse el año que viene lo bajan de 3 a 2 Bueno, no sé, más horas para hacer otras cosas, ¿no? Quiero decir A mí ni me parece bien ni mal Quiero decir, pues, más cosas para hacer No pasa nada O sea, casi que mejor, ¿no? Más variedad, más puedes jugar a otras cosas Más que nada porque yo tengo Ahora el horario así Lo tengo ya estructurado, las horas que hago de stream cada día Para que me dé tiempo a todo Entonces Pues, coño Pues si ya tengo Contemplado hacer 5 o 6 horitas de streaming Y solo puedo hacer 3 horas de tortilla Pues me va a estar bien, ¿sabes? Porque así puedo hacer otras cosas Porque las horas de tortilla Al final las tienes que explotar sí o sí al máximo Porque es que si no, no te da tiempo a hacer las cosas Entre roles, construir, farmear y demás Es que no te da tiempo Entonces sí o sí, el tiempo que te den Lo tienes que utilizar Con lo cual A mí me va a estar bien ¿Sabes? Porque dices, bueno, pues mira Si ya puedo hacer otras cosas ¿Sabes? Y no hacemos todo el día tortilla Y tortilla, tortilla, tortilla Vale, la noticia es sin más que Chicos Han bajado Una hora El tiempo de juego de tortilla Chicos Una puta hora Solo hay 3 horas de gameplay Y esta ley Esta nueva ley Entra en vigor Mañana Yo mañana no estoy No la puedo sufrir ¿Pero me estás entendiendo? ¿O no me estás entendiendo? Han bajado a 3 horas La videojugación ¿Por qué? A ver Según comentan Según nos dicen Según nos cuentan ¿Vale? Resulta Que Viene O sea, es porque Como que estamos avanzando Muy rápido ¿Sabes? Yo no sé Yo no sé Qué coño está haciendo la gente ¿Qué tal? Supongo que A ver Supongo que también es para darle Un poco de longevidad a la serie En el sentido de que Pues bueno No quieren que se acabe Antes de tiempo Pero hostia Yo no sé qué hace la gente Pero yo no tengo tiempo a nada Tengo que construir un pueblo enorme ¿Sabes? Estaba yo hoy Estaba recién salido de la ducha Diciendo Hoy hay tortillón Y mando un mensaje Este tío por WhatsApp Y me dice Oye, hay una hora de menos de tortillo Me cago en tu muerto ¡Tanice! ¡Perro! Yo cuando me enteras Estaba en directo Y he puesto en los ojos llorosos A los que os conozco Yo Como sé que tú no lees el Discord Una puta mierda Pues digo Vé a misa la cabrón Que seguro que no la he leído Me conoce como si me pariera Es espectacular O sea Sí, sí Ya, yo he llorado un poco Me jode bastante Yo llevo toda la tarde llorando Dolor en el pecho Da mucha pena Es que 3 horas siento que no da tiempo a mucho Para rolear Y cositas Es que ¿sabes qué pasa? Que o roleas o construyes O etcétera Es que es difícil Tal cual Construir una hora al día No me da ni tiempo Yo no construyo Llevo desde que abrió con mi casa Bueno, desde que Terminó el sueño Desde que se despertó Zorman de su sueño Mi casa es una mierda Es cierto que quizá Algo de culpa debo tener yo Yo estuve avasallando a Auron De vez en cuando Le ponía un tuit Oye Auron Ya que te gusta tanto Tortilla y tal Y a mí también ¿Por qué no le pones una más? Venga Y luego por disco Si un día llegué mamado A las 5 de la mañana Y le dije Quieto coño Quieto Le dije Auron Tu serie es la hostia Tu serie es la hostia Auron Quieto Hijo de la gran perrita